El sencillo Bicycle del miembro de BTSE, RM, debutó en el N, grado 2 en la lista mundial de canciones de iTunes y en el N, grado 10 en la lista europea de canciones de iTunes. Además, el álbum alcanzó el número 1 en la lista de mejores canciones de iTunes en un total de 26 países hasta el 30 de noviembre KST. Bicycle fue escrita y compuesta por RM y fue lanzada a través de la Plataforma Mundial de Música SoundCloud el año pasado. Mientras tanto, RM está listo para lanzar su próximo álbum en solitario muy esperado Indigo el 2 de diciembre. ¡Felicidades a RM! ¿Ya escuchaste Bicicleta? ¡Felicidades a RM!